En otras noticias, dictaron prisión preventiva contra ocho de los involucrados en el linchamiento a tres personas en la parroquia Pozorja de Guayaquil. Habitantes de ese sector rechazan los actos violentos y exigen más seguridad. Fernando Monroy viajó a esa población y nos presenta el siguiente informe. Durante la madrugada de este jueves se realizó la audiencia de flagrancia contra las ocho personas detenidas e involucradas en el lamentable suceso, el linchamiento contra tres personas en Pozorja. La audiencia tuvo que ser trasladada a Guayaquil por motivos de seguridad. Tenemos un reportaje preparado para ustedes. Los ocho detenidos tienen prisión preventiva y en la audiencia de flagrancia la fiscalía los acusó de asesinato por el linchamiento ocurrido en Pozorja, parroquia de Guayaquil. El fiscal Víctor González habló sobre ello. La fiscalía presentó las actas de levantamiento de cadáver, así también como versiones de los policías que estuvieron presentes en este incidente, en la cual reconocieron de manera plena a estos ocho ciudadanos que fueron aprendidos, encuadrando su grado de participación en cada uno de los eventos que se realizaron. Esta mañana tuvimos acceso al interior del retén policial, que este martes la turba enardecida destruyó e intentó incendiar. El tumbado está destrozado y en algunas partes quemado. Este es el dormitorio de los uniformados en el retén policial de Pozorja, que quedó gravemente afectado por los hechos violentos. Los ciudadanos utilizaron pedazos de adoquín como este para romper el techo y así intentar ingresar a este lugar. La policía, al verificar esta situación, utilizó gas pimienta para repelerlos. Y lanzan piedras, adoquines, destruyéndome todo lo que es la cubierta, que es de ternil, y el cielo raso, provocando además pequeños conatos de incendio. Según los uniformados, la multitud quiso tomar el control del sitio y lanzó bombas Molotov. Aquí aún quedan estos explosivos de fabricación artesanal, que no explotaron. Los pobladores de Pozorja se quejan por la inseguridad. Sin embargo, la policía sostiene que los delitos han disminuido. Nosotros tenemos un contingente de 24 policías permanentemente en este sector. Aproximadamente tenemos unas 27.000 personas que son parte de la parroquia. ¿Qué necesitarían más policías para resguardar a toda la población? A excepción del evento que se dio en días anteriores, no hemos tenido problemas. Tenemos una reducción del delito. Tras los desmanes, llegaron más agentes policiales a Pozorja, incluso con unidades especiales. Actualmente 70 uniformados resguardan la zona. La policía indicó que va a mantener el resguardo en esta parroquia de Guayaquil, que busca más involucrados en este lamentable hecho, y que los videos son una pieza clave para identificarlos.